No, yo no he cometido ningún delito. No he hecho nada tampoco. ¿Y por qué estás presado? Pues redado. ¿De aquellos presos otra vez tú? Anterior y de aquellos presos me habían cruzado de algo, pero como no lo he sido yo, me habían cruzado. ¿Dónde te vio? Por lo nuevo.